Algún rebote aguarda Barceló, la mete Aguilar, gol, 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 cosa de locos, Molina, gol, 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 el verdinegro, Molina, había tenido una clarísima, la había perdido, pero en este caso en el minuto 48, de aire y adentro, mi alma, dice el verdinegro, lo padece Quilmes, lo disfruta el equipo de Gorocito, se hace los rulos, Pipo, 1 a 0 ante Quilmes. El tiro del final, encuentra San Martín de San Juan, en esta habilitación de Maxi Lugo, lo perdieron al loco Joaquín Molina, que entra por detrás de todo para ponerle la cara interna del pie derecho al envío de Aguilar, y mandar la pelota a guardar al otro palo de Rigamonte, cuando no quedaba casi casi nada, San Martín encuentra el gol.